...hermanos Emiliozzi para hacer el lanzamiento oficial de lo que va a ser la segunda muestra de autos clásicos y en este caso de motos también, hemos agregado motos para esta muestra y va a ser a beneficio de Ola Rosa que están realmente haciendo un trabajo enorme y remando literalmente, así que recién nos comentaban que justo el 19, que es el día de la inauguración de la muestra, es el Día Mundial de la Concientización del Cáncer de Mama, así que realmente coincidencias, parece que lo hicimos a propósito, pero la verdad que es una gran coincidencia porque están haciendo un gran trabajo para concientizar en lo que es, digamos, los testeos que hay que hacerse para detectar a tiempo el cáncer de mama, así que realmente cayó justo del 19 de octubre al 23 de octubre vamos a tener la muestra en el SEMO, va a ser una muestra diferente porque vamos a utilizar el SEMO como el año pasado, pero también vamos a hacer afuera, una muestra afuera, con autos y motos también afuera y la cantidad de autos realmente es importantísima, muchos el año pasado quedaron afuera porque teníamos el espacio acotado, por eso también decidimos ampliar la muestra y hacer una parte afuera, vamos a tener obviamente un sector de los hermanos Emiliosi para que la gente pueda ver la galera y cuestiones que tienen que ver con la historia de nuestra ciudad, los hermanos Emiliosi fueron los grandes embajadores del deporte blabarriense en el mundo, digo, no solamente en Argentina, así que un gran orgullo que en el noveno aniversario de este museo, de este gran museo, en el noveno aniversario podamos tener nuevamente la muestra de autos clásicos y de motos clásicas en el Centro de Exposiciones Municipal. La muestra va a estar inaugurando el miércoles 19 a las 19 horas, ese día de inauguración va a estar cerrando a las 21 horas, el resto de los días el horario es de 13 a 21, una, a diferencia del año pasado y por algunas sugerencias que nos hicieron, este año vamos a contar con un bono para aquellos que quieran ir todos los días y va a tener un valor de 500 pesos, aquellos que quieran visitar la muestra por una sola vez va a tener un valor diferente de 300 pesos. Sí es importante decirles que más allá de las joyas que encontrarán del automovilismo y de las motos, es muy importante tener el foco solidario y poder colaborar con todo el trabajo que está haciendo Ola Rosa. Los invitamos, aquellos que tengan ganas de participar y de colaborar con la muestra y de exponer autos y motos antiguas, sí tienen que ser originales y en buen estado, los invitamos a informarnos a nosotros acá, al museo, el mail donde se tienen que comunicar es museohnosemiliosi.gov.ar, nos envían y nosotros estaremos contestando enseguida, iremos a ver el auto para que pueda participar. Por supuesto, para más información, estamos a disposición en el museo y bueno, los esperamos ya para ir para el 19 de octubre. Nos sentimos felices de poder participar de este evento. Ola Rosa viene trabajando desde hace cuatro años y en este último año ha tenido un impulso muy importante motivadas por la compra del bote dragón. Hemos hecho varias actividades a beneficio. Para nosotras el bote dragón es muy importante porque implica la rehabilitación. Una vez que hemos sido operadas, luego del cáncer de mama, aparece el linfedema, producto de la extracción de los ganglios. Entonces, para nosotras, Remar tiene el objetivo de rehabilitar, además de hacerlo en equipo como sostén. Entonces, tener la oportunidad de no solo estar cobrando las entradas en este evento, que nos va a significar un ingreso más, y estamos muy cerca del bote dragón, nos falta un poquito. Nos falta un poquito. No solo eso, sino que visibilizar en la comunidad para que aquellas mujeres que quieran acercarse, si estamos en un ratito en la entrada, nos pueden consultar. Lo mismo, tomarse un cafecito y charlar. Las familias que a veces no saben ante la noticia cómo actuar, cómo responder y seguir transmitiendo este mensaje. Luego del cáncer hay vida, hay esperanza.